Mira a ver si pillas la mochila Mira a ver si coges mi mochila y la tuya, porfa ¿Dónde está? Ahí, la hemos dejado con esto Lo voy grabando Gloria muchila ¡No te pierdas! ¡Ok! ¡Obreros y no luchan! ¡Obreros y no luchan! ¡Obreros y no luchan! ¡Obreros y no luchan! ¡Cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias!